¿Qué hay de información completa sobre los proyectos? Bueno, nos enviaron el gobierno del estado un proyecto, una carpeta pues, donde nos presentan cómo sería la línea 2. Es el propio... es simplemente una carpeta informativa, pues nos comenta por dónde pasará y cuáles serán sus características nada más. ¿Y la información que pasará para el alcalde? ¿Usted cree que tiene la línea 2? Ay, desconozco. No nos hemos dado la pérdida de estudiar el documento, pero sí nos enviaron un documento. ¿Hace cuánto les llevó? Hace dos días, un día. ¿Y a partir de que se recibe este documento, por ejemplo, en Zapopan, se ordena ya la Dirección de Obras Públicas el hecho de que empiecen a tramitarse las licencias que sean necesarias? No, hasta el momento no se nos ha solicitado nada, no se nos han solicitado licencias, nada, en tanto no nos las soliciten, pues no estamos. Ahora sí que... ahora sí que ni... no las podremos procesar, ¿no? Nos tienen que primero solicitar licencias para posteriormente el ayuntamiento estar en calidad de operarlas. Públicamente, entonces, como una cuestión de cortesía por parte del gobierno. Yo creo que sí, yo creo que nos envían, digo, el proyecto que ellos pretenden, yo creo que en su momento lo harán público, pero es todo lo que sabemos hasta el momento como municipio de Guadalajara. No tenemos ninguna petición de ninguna licencia ni nada por el estilo. ¿No es la petición de aquí? Por supuesto que sí. ¿Son licencias de construcción? Sí, claro, ¿no? Y además, pues, de aprovechamiento de áreas públicas, ¿no? Porque de alguna manera estarían... las bases del macrobús están sobre un... sobre propiedad municipal, no estarían, pues... ¿Y usted tiene favor de que pasara este trempo, de este macrobús por la alcaldía? La verdad es que es materia de un estudio largo, ¿no? Tendríamos que ver, sabemos que hay muchísima controversia en este tema, hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que cree que funciona muy bien, hay mucha gente que lo ve al contrario, ¿no? Hay mucha gente que cree que ahorra, hay mucha gente que cree que no ahorra. Pero, como te decía, sería materia de un estudio, o sea, no podría yo responder a la ligera sin antes conocer verdaderamente las cuestiones técnicas, si verdaderamente ayudan a la gente o no ayudan. Yo hoy por hoy no podría emitir ni una opinión. ¿Qué es lo que venga a ir y mostrarles paso por paso? Bueno, en el momento en que quieran entrar al municipio de Guadalajara, por supuesto que sí, tendrá que ser necesario que vengan a exponernos cómo sería el tema macrobús en el municipio de Guadalajara. ¿Para qué invitación a Diego? No, no, yo creo que ellos tendrán que acercarse, ¿no? En el momento en que soliciten, empiecen a solicitar licencias y apoyo para este proyecto. Para que conozcan la intervención técnica y todo el proyecto, ¿no? Nosotros esperaremos a que ellos vengan y nos lo presenten conforme a las necesidades de quien lidera este proyecto. Pero en este momento no es como, no muy concordante, no muy racional el hecho de que ya se quiere iniciar el proyecto y no se tenga consensado con todos los municipios, ¿no se corre el riesgo de que si un municipio no sea que no, la obra se quede a medida? Bueno, yo creo que sí es una obra que le ayude a la ciudadanía, que sí es una obra que pueda tener, que pueda ser bien recibida por la ciudadanía, yo creo que no tendrá problema en ningún municipio. ¿Usted puede curar la discusión aquí en el ayuntamiento con la subida para ver si conviene o no? Bueno, yo propiciaré el estudio, que se estudie, que se vea qué es lo mejor para la ciudad de Guadalajara, pero no puedo adelantarme, o sea, yo lo tengo que hacer hasta que el gobierno del estado, quien lidera este proyecto, pues nos diga qué es lo que quiere hacer. Hoy por hoy, como les digo, solo tengo una carpeta y más o menos nos platica en dibujos, ¿no?, qué es lo que se quiere hacer. Yo creo que tendría que venir a exponernos cuál es la intención, qué beneficios tendría el municipio de Guadalajara y por otra parte, qué tendría que dar el municipio de Guadalajara. En tanto no tengamos esa información, pues no estamos en posición de llevar a cabo un estudio, ni de escuchar la opinión del propio Cabildo. ¿Las dos semanas que viene el estado, si estaríamos en este año, que todavía le tocó a ustedes, ¿alguna obra? No nos han comentado y creo que no, yo no creo que en estos dos meses se vaya a hacer alguna obra en el municipio de Guadalajara. ¿Y qué piensa de que a lo mejor la avenida se convierte en personal al cabo de Paraná, solamente caro el matrobús y que se vea la forma o las cualidades? ¿Que toda la avenida, alcalde, se haga peatonal? ¿Y que finalmente pase el matrobús por el... Bueno, obviamente a todos nos encantaría que pudiera haber mucho más calles peatonales, sin embargo desconozco si sea viable esa propuesta de que sea 100% peatonal alcalde, y desconozco si le estén haciendo, ¿eh? En el proyecto lo que yo pregunto, ¿no viene a matar esta propuesta? ¿Por qué hace un año ellos comentaron una opción que así era como que estaba en el matrobús para... No lo he visto detenidamente, pero no creo que venga eso, ¿eh? Digo, ojalá y pudiéramos hacer muchísimas calles peatonales, ojalá y pudiésemos hacer muchísimas ciclovías, ojalá y pudiéramos hacer una ciudad más moderna cada vez, ¿no? Pero creo que no sería viable el caso de avenida, alcalde, hacerlo 100% peatonal, yo creo que no sería viable. ¿Y que también hay una pregunta sobre el vehículo, ¿por qué? ¿Por el ancho de la calle no alcanza? Desconozco los datos técnicos. ¿En qué situación está lo de Bosco en el ministerio de Bosco? Bueno, existe, como todos ustedes ya lo saben, este contrato con Bosco, con la empresa, lo que se llama Bosco Artitectos SC, algo así. Desde su momento, pues, cuando iba a ser la Villa Panamericana en el Parque Morelos, no se concretó ahí, existen ciertas obligaciones para con ellos. Sin embargo, hasta el momento creo que hay una negociación en muy buenos términos, se está dando, se está gestando, no me gustaría entroquecer esta negociación, esta gestión, obviamente en favor del municipio, vamos a hacer lo mejor que podamos, y también por parte de ellos ha habido una muy buena respuesta. ¿Algente, pero, perdón, nada más, se publicaba que Bosco estaba pidiendo 25 millones de pesos? Bueno, hasta el momento no hay ninguna, no se ha exigido nada, no hay ninguna demanda, no hay ninguna petición formal, no hay nada, ¿eh? ¿Oficialmente no hay una cantidad de indemnización ya? Bueno, por supuesto que los propios contratos pactan penalidades, que en este momento desconozco, pero como les digo, o sea, sí hay una buena comunicación en donde se está buscando, bueno, pues que el municipio no tenga ningún, ahora sí que ninguna pérdida.